madre mía que te vienes hoy conmigo a sancho casual burger aquí luchamos contra el cáncer infantil con esta andersburger dios el olorcito de esta hortaliza madre mía las cuales son salteadas en guas con salsa coisi y las láminas de casio bus y por encima antes de nada el pan es de patata la carnecita de vaca vieja de ellos con su picada que parece no es mantequilla elevada a la enésima potencia madre mía el periquillo que le pega aquí a la carne se deshace no se hace sin dientes la pueden morder una jodida obra de arte en ese sentido sin soñar además acompaña una mayonesa de chipotle ahumado en la base y ya el resto es historia tan historia que un euro de esta hamburguesa va destinado a esta la mayor acción solidaria en el mundo de la hamburguesa que tiene el lugar aquí en el local de sancho ya sea en el que estoy yo en de calle mesones o en los otros dos que tiene la capital granaina y ahora ya sí que sí dios ha llegado la hora ha llegado el momento el bocado y vamos a ver qué tal esa esa bomba de sabores dios es como me mola como me mola este disfrute y goce de sabores en bomba madre mía y de tictura con lo de lo que viene siendo el salteado de verduras en formato web ese no falla ese es éxito asegurado en este caso con las con la hoisin digo yo esto vamos a mí que me mola esto esto es criptonita de mariposita en el estómago dios es que te lo puedes comer a cucharadas prácticamente lo que viene siendo en la carne dirás que como se deshace y para colega aquí con la hortaleza una de las combinaciones que me está sorprendiendo no me la esperaba para nada el disfrute y goce que tiene sí señor obviamente al generar el caso goce cuando se integra con toda la hamburguesa desaparece a la vista obviamente es predominante no con sus jueguecitos el baile de esas lascas de bonito pero después en el bocado tuya como no sepa o sea como tú no hubieras visto al principio que iba ahí tú le regas el bocado y desaparece tal tal cual aportándole una suave sinfonía y de toques ahumados y además de toques salarios con el último bocado agradecerte este tiempo invertido en este rectángulo perfecto sus precios 13 90 con acompañamiento incluido así que muchas gracias ya sabes participa comiendo